Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de Call of Duty Modern Warfare Remastered Nos habíamos quedado después de la estación... ...de en... ¿Cómo se llama? En Chernobyl Ignora todas esas borradas, su contraataque es inminente, desperdigaos y cubrir la entrada sur Señor, se acercan lentamente a la colina, los acabo de ver ¡Abra en fuego! ¡Buen disparo, amigo! ¿De dónde abro vos? ¿Vale? ¡Cambiado al cargador! ¡Escuadrón, mantenga la posición! ¡Creí que somos más de los que somos! ¡Recibido! ¡Aaah! 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 Están levantando cortinas de humo ¡Mack, ves algo! No hay mucho movimiento por la carretera. Puede que se estén moviendo hacia nuestro oeste. Están apuntando a nuestra posición con morteros. Es hora de retroceder. De acuerdo, South. Coge la multitud y cubre el franco oeste. Venga. Dos, se vuelve procediendo. Tres, en movimiento. Aquí tres. Dos están en el edificio oriental. Tenemos la carretera oriental cerrada. South, coge la multitud. Muévete. Está unida al helicóptero estrellado. No hay nada más. No. No hay nada más. ¡Aquí tenemos un problema! ¡Cuidado! ¡Joder, hay un montón de helicópteros, ¿verdad? ¡Soft, retrocede la taberna y activa los detonadores! ¡El resto de nosotros los mantendremos ocupados en la siguiente línea de defensa! ¡Moveos! ¡Soft, suelta la ametralladora! ¡Estamos retrocediendo! ¡Soft, estamos retrocediendo hasta la siguiente fase de línea! ¡Vamos, vamos! ¡Te vas a quedar atrás! ¡Tranquilo, sosiega! ¡Soft, usa los detonadores! ¡En la taberna hay cuatro! ¡Venga! ¡Al cargador! ¡Venga! ¡Venga, colega! Los detonadores están en la segunda planta de la caverna Comprueba tu brújula y muévete Intentaremos contenerlos ¡Sombrueba! Cuidado con ellos Esa de abajo. Dios mío, Dios mío. ¿Dónde está? ¿La fue detonada? ¿Por aquí no? ¡Se acercan tanques enemigos desde el norte! ¡Joder, me han dado! ¡Mac está en acuros! ¡Soft, mete el Gravelin al norte del pueblo y pegue a esos tanques! ¡Usa el Javelin del Gravelin! ¡Soft, los Javelin están en el establo! ¡Muévete, muévete! ¡No te queda munición! ¡Recargo! ¡No te queda munición! 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 ¡Vamos a pasar! ¡No te queda munición! ¡Vamos a pasar! ¡No te queda munición! No tiene que ser muy bien No tiene que ser muy bien A ver esta allí no? No lo había visto antes Bravo 6, aquí Alcon 1 esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano, cambio Bravo 6, aquí Grifo 27, acabamos de entrar en el espacio aéreo de Azerbaiyán Tiempo estimado 4 minutos, están listos para la recogida Bravo 6, la ZA está demasiado caliente, no podemos aterrizar en la granja Repito, no podemos aterrizar en la granja, esas montañas están llenas de misiles tierra-aire Objetivo confirmado, esperar el ataque aéreo Bravo 6, recibimos numerosas señales enemigas y intentaremos aterrizar cerca de la parte inferior de la colina para evitar que nos bloqueen ¿Nos están tocando los huevos? Acabamos de jugarnos el culo para llegar a esta ZA y ahora quieren que volvamos a deshacer todo el camino Olvídalo Gas, hay que llegar a la nueva ZA al pie de la colina, ahora Show, tú primero, venga Bravo 6, vamos a llegar volando bajo desde el sur, cruzando el río, recomiendo mover el culo a la ZA, postro desde la base de la colina, corto Recibidos, 27, todos, id a la zona de aterrizaje, es nuestra última oportunidad, proveo Recibidos, vamos echando leches Bravo 6, andamos cortos de combustible Tienes 3 minutos antes de que nos vayamos sin vosotros, cambio Nos vamos a quedar atrás, tenemos que llegar a la zona de aterrizaje Recibidos, esperando el ataque aéreo Tienes 2 minutos, cambio Recibidos, estamos de camino Tenemos que cruzar sus líneas para llegar a la ZA, seguid presionando colina abajo Vamos, vamos, baja la colina Vamos, vamos, baja la colina Llegamos, ya Todo munición Y ahora por aquí no hay 90 segundos para despegar 90 segundos para despegar Objetivo confirmado, esperad el ataque aéreo Y ahora por aquí no hay Minuto para quedarnos sin combustible Bah, sí que podemos ir y ya por ahí Bueno, voy a ganar aquí No hay Un minuto para quedarnos sin combustible Si te puedes ir ya por ahí, ¿eh? No hay un minuto para quedarnos sin combustible ¡Oh, no! ¡Ya me necesitará aquí! ¡De acuerdo! ¡Todos estamos a bordo! ¡Vamos, vamos! ¡Madre, no salgamos de aquí! ¡Vamos hacia aquí, Grifo-27! ¡Los tenemos y volvemos a casa! ¡Corto! ¡Nita más! ¡Pueba ya me hinchas de mierda! A ver, ¿qué tal? ¡Ahí está! ¡La verdad es de 120 de la chima! Lo que no me acuerdo es si aquí salía el personaje de vos... ¡Bueno, tenemos ese cabrón! No es el responsable de matar a tus marines. Lo siento, compañero. Imran Sakaef, ¿eh? Ese tipo es un fantasma. Inteligencia dice que se ha ocultado. Bueno, tengo un plan para encontrarlo. Escucho. El niño de papá. El hijo de Sakaef. Comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno. La manzana podrida no cae muy lejos del árbol. El patriota Kamarov tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaef. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Esta es la que tenía que salir yo por patas, creo. Creo recordar que tenía que salir corriendo. No lo sé. Ahora lo veremos. Esta es la mejor entrada. El punto de control de vehículos está justo delante. No está mal, Kamarov. Esto irá bien. Buitre 1-6, estamos en posición. Bravo 6, aquí Buitre 1-6. Los inhibidores de radio están activados. Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, corto. Soap, vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal. Los demás, seguidme. Soap, acaba con ellos ahora. Soap, despeja la torre. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Al ruido. Esa es por allá. Esa es por allá. Esa es por allá. De acuerdo. Vestíos con los uniformes del enemigo y apagad los fuegos. Kamarov, necesito a sus hombres en tierra si los conductores empiecen a hacer preguntas. Manténgalos ocupados hasta que encontremos al hijo de Sakaev. No tenemos mucho tiempo, así que a ello. Tío, tienes una pinta ridícula con esa ropa. Menos mal que estás aquí, porque pareces cualquier cosa menos ruso. Bravo 6, aquí voy 316. Estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros. Cuento a seis vehículos en el convoy. Cambio. De acuerdo. Que nadie abra fuego hasta que dé la orden. Hostia, es tu tarjeta. Señor, tenemos visual del objetivo en el tercer vehículo. Estoy caminando junto a él ahora mismo. Recibido. Todos los equipos preparados. El objetivo está en el jeep enfrente del BMP. Necesitamos cogerlo vivo, así que cuidado con el fuego. Esperad. Esperad. Ahumadlos. Señor, tenemos compañía. Refuerzos enemigos sobre el culo. ¡Para la torre! ¡Aguanta! ¡Para la torre! ¡El objetivo está intentando alargarse! ¡Souf, llévate a Griggs y cazadlos! ¡Nosotros nos ocuparemos de los refuerzos enemigos! ¡Ya os alcanzaremos! ¡Venga, venga! Equipo Bravo, aquí voy. 3-1-6. Estoy siguiendo el objetivo. ¡Joder! El equipo se mueve rápido. Vale. Está saliendo de la satanería al noroeste. ¡Coged al cabrón! ¡Venga, venga! Vale. El objetivo se mueve al norte. Se dirige a las afueras de la ciudad. Tener cuidado. La zona está infestada de hostiles. Cambio. El trabajo es un parque. ¡No hayan1-6. ¡No hayan1-6. ¡No hayan1-6. ¡No hayan1-6. ¡No hayan1-6. ¡Aquí está a punto! ¡Tened cuidado! ¡Tened cuidado! ¡Tenemos que pillarlo vivo! ¡El objetivo se mueve de nuevo! ¡Hay un callejón lateral de izquierda desde el que podréis cortarle el paso! ¡Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro! ¡Dos enemigos llegando por tu flanco derecho! ¡Tengo movimiento en los tejados! ¡Movimiento en los tejados recibido! ¡Hostiles en el segundo piso a tu derecha! ¡Sí, los has pillado! ¡Dos enemigos! ¡Un tipo detrás del contenedor volcado! ¡Descidido junto al contenedor! ¡Descidido! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Se arriesgan enemigos! ¡Callejón a tu lado izquierdo! Dos tangos, mira el coche verde a la vuelta de la tina Vale, todo despejado Hostiles cruzando el aparcamiento hacia el edificio de cinco plantas Dos Recibido, el primero está libre, esperad Joder, he visto una cabeza ahí, he disparado Hostiles cruzando el aparcamiento hacia el edificio de cinco plantas Estamos recibiendo fuego intenso desde una posición fortificada en el quinto piso Recibido, el primero está libre, esperad Vale, todos los objetivos neutralizados, el camino está libre Equipo Bravo, tenéis visual del objetivo, cambio Afirmativo, avistado objetivo, entrando en el edificio de cinco pisos El objetivo se mueve en la parte en oeste del edificio, segundo piso Creo que molará esa copeta Objetivo a tu izquierda, un piso más arriba y una escalera de la esquina norte El objetivo se ha adentrado en el edificio Espera, tengo esos tipos Hostias, ¿qué coño me ha matado? Al final, cuestión Fue muy sensual, estuvimos a borde de la guerra novedad, pero la suerte es rarito Tiene norte El objetivo se ha adentrado en el edificio Ah, que hay una meneta, eh? Espera, tengo esos tipos Vale, todos los objetivos neutralizados, el camino está libre Tengo movimiento en el tejado, esperad Sí, iré positiva El objetivo está en el tejado, es todo vuestro Suelta la puta arma, suéltala ¿Puedo darle en la pierna, señor? No, no podemos arriesgarnos, no disparéis No ¡Hostias! El chico tiene problemas Base, aquí Bravo 6 El hijo de Sakaef está muerto Volvemos a casa Lo pago en la puta Su hijo era nuestra única pista, señor Olvídalo Conozco a ese hombre No dejará que esto quede así Vámonos Vaya logro Bueno, pues nada, nada Un poco voy a hablar de las cosas Vamos a ver la carga del juego Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente Han destruido nuestra cultura, nuestras economías, nuestro honor Nuestra sangre ha manchado nuestro suelo Mi sangre En sus manos Todos son invasores Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato O sufrirán las consecuencias Es muy sencillo Por recuperar la instalación de lanzamiento Mañana no reconoceremos el mundo Con ver de varal Se acerca el segundo grupo Equipo Bravo Mantener Bueno, pues nada Vamos a dejarla aquí antes de que empiece la partida esta Y nada, ya sabéis Nos vemos en el próximo Hasta la próxima